¿Está de acuerdo con los piquetes? No, para nada. ¿Qué te parece? Me parece un espanto, que encima de todo lo que pasó, que estamos tratando de salir adelante, todavía nos hagan impedimentos. Estoy totalmente de ese acuerdo. Y el tema de los piquetes, ¿viste? Es la única manera que la gente trabajadora pueda reclamar, ¿viste? Están pasando cosas que, evidentemente, a la gente nos cuesta, a nosotros los trabajadores, ¿viste? El tema de plata. Y bueno, es una manera de reclamar, y no lo veo mal. No lo veo mal. Y la verdad, estoy de acuerdo, que es una medida que hay que pensar de nuevo, pero bueno, es lo único que pueden hacer, así que creo que está bien. Terrible. No hay derecho. Para la gente que quiere trabajar, no hay derecho. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que puedan manifestar la gente que está en situación de pobreza extrema, de alguna manera, para que los escuchen. Los piquetes. Error. Error porque la paga el que no tiene nada que ver. O sea, no van directo al grano, en resumidas cuentas, a mi parecer, ¿no? Tendrán que manifestar enfrente a quienes tienen que manifestarse y quedarse ahí, esperar a algún diálogo, a quien sea el encargado, a quien elijan, al líder, qué sé yo, pero así. El derecho de uno terminó de empezar los del otro. Querés cortar, manifestar, cortar un sector, algo, pero no podés hacer que la gente se complique con la vida cotidiana. La ministra de Seguridad advirtió que los van a dispersar. ¿Se tiene que aplicar este protocolo antipiquete? Si lo hacen sin agresión, lo que pasa es que implica policía, agresión, tienen que entender que la gente... El tema pasa por la falta de plata y todos tenemos el derecho de salir a reclamar. Ya sé que hay gente que no le gusta, pero bueno, es la única medida que tienen para reclamar. Espero que no sean violentos, pero sí estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que no haya violencia, pero bueno, puede haber un accidente. No creo que es intencional. No creo que ellos quieran que haya incidentes, pero cuando hay tanta gente junta puede pasar. Pero no hay otra forma. No, estoy en contra de la violencia totalmente y más referida de la policía. Sí, que el piquete no obstruya el camino al trabajador, a los que vamos a trabajar todos los días.